Bueno, Zupo, al final no ha podido ser con León, en un partido se juega mucho León, lo hemos intentado, quizás en la segunda parte hemos estado mejor, pero en la primera parte esa desventaja, al final estábamos a dos y en un momento se han ido a cuatro, nos ha matado ya. Sí, es que hasta que he pedido tiempo muerto llevaban diez ataques, nueve goles, entonces es que era imposible, ¿me entiendes? También nosotros estábamos haciendo gol, pero al final dos lanzamientos que hemos fallado, ellos han aprovechado, se han puesto por cuatro y a partir de ahí ha mantenido esa diferencia. Al acabar la primera parte podríamos habernos puesto a uno y hemos tenido dos tonterías, dos precipitaciones, que ellos han aprovechado dos contraataques y se han ido a por cuatro. Típico partido que tú no te juegas nada, que ellos se juegan la vida, la Champions y luego, lógicamente, que es un muy buen equipo, ¿no? Muy buen equipo, pero bueno, te quedas con la sensación de que con un poco más podías haber estado en partido y podías haber hecho un poco más, ¿no? Como siempre, ¿no? Los tres penaltis, etcétera, etcétera, o los cuatro, ya no sé cuántos han sido, pero bueno, ellos yo creo que han ganado con justicia. Quizás las bajas, aunque ahora todo lo pasado ya es lamentarse por lamentarse de los dos jugadores de la misma posición, como eran Simonet y Torrico, también nos ha perjudicado, por lo menos en la dirección de juego, ¿no? Sí, claro, porque Noelvis se le hace muy largo al partido. Al final se cansa y Noelvis en la primera parte ha estado bien, en la segunda ha estado menos bien, porque estaba cansado, ¿no? Tampoco tenemos un central nato o especialista y al final con la mixta o el 5-1 flotante a Pavan ha sacado a Ángel y, bueno, no ha estado mal en esa situación táctica, pero bueno, al final no hemos tenido ninguna opción de... Hemos estado a tres con balón, para ponernos a dos, pegarles un susto, que sea un poco de presión, pero no hemos metido gol. ¿O precipitaciones? Bueno, ya pensando, ya esta semana que viene se descansa por la Copa del Rey, a recuperar a los dos lesionados y a ver si en los dos últimos partidos nos podemos dar una alegría. Aunque también están los toros están, que no vean. Exactamente, los dos equipos se juegan a la segunda posición, va a ser difícil. Claro, Noelvis va a venir aquí como contra... como ha venido hoy León y va a ser un partido complicado y el Logroño, el último, igual, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, vamos a tratar de... de jugar lo mejor posible, dar algunos minutos a la gente de abajo, como ha jugado hoy Adrián unos minutos... Y bueno, y si podemos ganar, pues podemos ganar. Y si no, ¿qué vamos a hacer, no? Pues nada, a seguir trabajando ya lo que queda a final de temporada, a seguir confeccionando el próximo equipo y nada, pues a ver si podemos darnos una pequeña satisfacción para despedirnos la temporada. Ojalá, ojalá que por lo menos de los dos que queden haremos uno, estaría bien. Así sea. Gracias. Bueno, estamos con Rafa Guijosa, entrenador de Ademar León. En primer lugar, enhorabuena, porque sé que eran dos puntos muy importantes de la trilogía esta que tenéis en el final de temporada. Que nosotros la tenemos en contra, menos mal que tenemos los deberes hechos, pero lo he dicho, enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que para nosotros, como bien has dicho, tenemos la suerte de haber podido llegar con esta diferencia de puntos sobre nuestros rivales directos y de perder de nosotros mismos, pero evidentemente el margen de error es mínimo y ganar hoy era vital, claro. En la primera parte habéis estado un poquito más sueltos o mejor, quizás, o habéis encontrado mejor a Benidorm, os habéis ido hasta el final de cuatro goles y os habéis administrado excepcionalmente, vamos, que vamos, no ha habido opción para Benidorm a que se acercase. Bueno, hemos tenido nuestro momento, hemos tenido también nuestro momento delicado que hemos sabido atajar, en nuestra portería ha respondido cuando ellos han apretado un poquito, sobre todo nos han castigado las exclusiones, que era cuando Benidorm se nos ha acercado un poquito. Pero bueno, creo que hemos hecho un partido muy serio desde el principio y hemos sido capaces también de mantener en la segunda parte. ¿El equipo lo tienes ahora prácticamente al 100%? ¿Todos los jugadores ya los tienes recuperados? ¿O sigues teniendo todavía, he visto ahí el extremo, anda todavía flojito con su velocidad? Tenemos todavía nuestras, a esta altura de temporada yo creo que todos los equipos, pasa también aquí en Benidorm, todos los equipos ya tienen una carga alta de partidos y de desgaste y es normal que todos los equipos tengamos jugadores tocados, ¿no? Pero aunque estén tocados, si pueden andar, pueden jugar, pues que jueguen, ¿no? ¿La Copa quizás os puede distraer un poquito de vuestro objetivo que al final es la Champions y hacer un gran temporada a nivel europeo como lo habéis hecho este año? No, nosotros queremos ser un equipo que sepa estar en todas las competiciones, ¿no? Y queremos ser un equipo, una alternativa a pelear por los títulos y los títulos evidentemente se pelean en las finales, ¿no? Queremos estar en esa final, nos hace ilusión y no por eso perder la concentración de lo que estamos persiguiendo que es la segunda plaza, ¿no? Creo que el equipo en ese sentido este año ha ganado experiencia en el haber disputado la Champions, haber tenido un papel más que digno en la máxima competición para no perder la concentración en, aunque cambiemos de competición, ¿no? Bueno, pues nada, desearte suerte para la Copa del Rey y para los que nos queda de Liga porque aparte tenemos una simpatía por León por el tema Simonet y Argentinos, que esto parece que sea el filial de León también Pues nada, mucha suerte y a ver si os echáis una manita también Venga, muchas gracias, hasta luego Bueno, estamos con Ángel Rivero, ha finalizado el partido, venidora de Marleón 24-29 En primer lugar, darte la enhorabuena porque has entrado en la historia del club al conseguir el gol 3.000 de Benidora Sobal ¿Qué te parece eso para ti? Bueno, contento de haber marcado el gol ese, no lo sabía Llegó el momento, la oportunidad de tirar a puerta y pasó y pudo anotar el gol Muy contento con ese objetivo Es algo bonito, ¿no? Para un jugador, para la historia, algo de salir Bueno, o sea, pasan los años y quedan ahí los goles 1.000, 2.000, 3.000 En este caso, Ángel Rivero es el jugador que une el gol 3.000 en la corta historia de Benidora Sobal Muy contento con eso, para que quede ahí y así me recuerden ¿Qué te ha parecido el partido? ¿Cómo lo has visto? La primera parte quizá un poquito más floja Se han ido cuatro goles al final del primer tiempo y luego la segunda parte hemos luchado, hemos bajado pero no hemos conseguido empatarle ni acercarnos El partido, sabíamos que era un partido interesante, por donde venían, en la posición que venía León Teníamos que plantarle una buena cara, teníamos que estar bien en defensa en el ataque Hubo sus bajas en la defensa, tratamos de recuperar pero en el ataque nos apuramos y no pudimos llegar ahí a mantenernos parejos con el equipo de León ¿Y tú personalmente, cómo te has visto? Bueno, me pude aportar algunos goles en el equipo, aunque fallé algunas pelotas en la defensa algunas deficiencias y nada, tratar de seguir mejorando lo que queda de temporada Próximo partido en casa, ahora descansamos por la Copa del Rey, próximo partido en casa Benidorm Granoviers, ¿ahí nos podemos desquitar? Sí, ahí podemos desquitarnos, tenemos dos semanas para prepararnos y para plantarnos buena cara a Granoviers y terminar bien aquí el último partido en casa de la temporada Pues muchas gracias Ángel, enhorabuena por el detalle este, el bolito este, porque ya te digo que es una cosa histórica para nosotros, para el club Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!